Hola, ¿qué tal? Llegó la sección favorita de tu programa aquí en el 10. Lo que todos estaban esperando, Zumba en el 10. Mi nombre es Efraín Muñoz y puedes saber más de mí siguiéndome en todas mis redes sociales bajo el nombre de YoSoyFelizBailando. Hoy quiero platicarte cómo cuidar tus rodillas en tus clases de Zumba. Es típico escuchar el dicho de que yo era muy bueno pintando hasta que me lastimé la rodilla. Broma o no, este tipo de dichos nos hace darnos cuenta de lo importante que son nuestras articulaciones para todas las actividades. Por eso debemos de cuidar mucho la técnica de nuestros movimientos para no lastimar nuestras rodillas en nuestra clase de Zumba. Así que toma en cuenta los tres siguientes puntos para cuidar tus rodillas en una clase de Zumba. Primero, número uno, toma en cuenta la dureza del piso en el que estás bailando. Existen pisos flexibles como la madera y ciertos plásticos y también existen pisos duros como el concreto y la cerámica. Los pisos flexibles te ayudarán a amortiguar el impacto de tus pisadas o saltos. En cambio, los pisos duros no amortiguan nada en absoluto. Mi consejo es que al bailar, tus pisadas deben de ser suaves y deben de dar estabilidad cuando hay algún movimiento de acondicionamiento físico. Por ejemplo, un error muy común que veo es el paso del machete, que es este. Aquí, sencillito. Cuando está bailado está muy bien, pero en el momento en el que empiezan a agregar intensidad, empiezan a pisar hacia el piso, le dan con fuerza y eso va a lastimar aquí tus rodillas. Justo eso es lo que yo le llamo pegarle al piso. Recuerda que la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción hay una reacción con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, que si nuestro cuerpo va a recibir la misma cantidad de fuerza con la que le peguemos al piso y esto nos puede lastimar nuestros huesos o articulaciones. Así que, piso duro, pisa suavecito. Número dos. Número dos, así. Toma en cuenta que la fricción que se genera al piso en el que bailas. Hay pisos lisos, como la cerámica o el piso de duela, y hay pisos rugosos, como una alfombra, el pasto o incluso este tapete. Los pisos rugosos generan mayor fricción, es decir, te detienen. Y esa fricción puede afectar tus articulaciones. Mi consejo es que al bailar, adaptes tus movimientos al tipo de piso. Sobre todo, los movimientos de alta fricción, como las vueltas, aquí. O el movimiento de cumbia, que es acá. También se usa mucho en el rock and roll. Y también cuando bailamos el twist. Todos estos movimientos los debemos de modificar para evitar lesiones en pisos rugosos y que no lastimemos nuestras articulaciones. Por ejemplo, en las vueltas hay que levantar los pies. Así. Al bailar la cumbia o el rock atrás, hay que evitar girar demasiado. Aquí nada más, alineaditos, sin hacer tanto giro. Y al bailar el twist, lo podemos hacer solamente con las puntas, alternando, y ya tenemos el efecto sin hacer tanta fricción. ¿Ok? Y número tres. Toma en cuenta los cambios bruscos de velocidad, ya que también estos impactan directamente a tus articulaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer pasos laterales lentos, con un rango corto de movimiento, que hacer pasos laterales rápidos, con un rango amplio de movimiento. Los instructores agregamos estos movimientos intensos para las personas que están en condiciones físicas óptimas y que quieren tener una quema alta de calorías. Si tú ya sufres dolor de rodillas, mi consejo es que adaptes los movimientos a un rango corto de movimiento y solamente te enfoques en seguir el ritmo de la clase y no tanto en la intensidad. Y como no era tradicional, ¿sabías que usar tacones causa desbalances musculares que pueden ocasionar problemas en las rodillas? Eso lo sé en carne propia, porque hace mucho usé tacones para un concurso de Vallarta llamado Water Drag. Busca el video en mis cuentas sociales y te puedes dar cuenta del... Más bien, ahí me pude dar cuenta del daño que estos tacones ocasionan en el cuerpo de las mujeres. Así que mucho ojo, no le anden echando la culpa totalmente a las clases de Zumba cuando estén usando tacones extremadamente altos. Y siempre recuerda consultar con un médico antes de empezar cualquier actividad física. Hoy vamos a bailar una canción que está muy de moda actualmente y que se llama Hot de Daddy Yankee y Pitbull. Me inspiré en la coreografía de un instructor filipino muy famoso en YouTube que se llama Mark Kramer Pastrana, pero lo modifiqué para hacerla más fácil de dirigir y bailar y mucho más segura. Así que vamos a invitar a escena a mis supermonitoras estrellas del día de hoy, mi esposa Pamela Ruiz y a mi alumna Alice Lynch. Muchas gracias, chicas, por su ayuda. Pues bueno, muy bien, no se diga más y vámonos a bailar. DJ, ponle a la música. Ya muy alta, nunca le vamos a ver.